Cuidado que esto tiene mucho peligro, una colina bastante empinada Pepe, ¿cómo lo llevas? Yo estoy... Hasta la huma de Carmen Yo sobreviví por nada, ¿eh? Y he conseguido más de 2.000 puntos Y yo, anda que no está guapo Voy a bajar por aquí a toda leche Pepe, ¿cómo vas? Sí, pero al lado tú Me acabo de reventar Tú, esto es totalmente plano, tira por la izquierda de esta roca Espera, te voy a poner en primera persona No Nada, que nada, que broma Hala, tú Me he metido por donde no era Me he metido por un lugar ¿Qué? No, es que me he metido por la izquierda De la roca y... Ha pasado lo que tenía que pasar Y ahora estoy bajando, ven Intenta venirte conmigo Adiós, lo que he hecho Adiós, lo que he hecho Y yo, si esto yo va a subirlo Vas a flipar Vas a flipar con lo que he hecho Aparte de este piñazo que me he pegado Toma, ve mejor Espérate, estoy intentando ir para allá Voy a... Quítate, quítate esto Quítate el snowboard Ponte el snowboard en la espalda Voy a ir con el traje de alas Au No se puede desplegar en... No se puede despegar en... En esto, en una zona plana Va, ahora salimos Fuck No puedo Me cuesta, soy especialito Voy para allá Me cuesta porque soy especialito No puedo Yendo para allá O sea, quien dice yendo para allá Dice que todavía está despegando Y que se la acaba de pegar con un árbol Va, ahora sí Voy para allá No, no voy para allá No te veo Y la arriba tuya Sí Pues... Pues aterriza Y yo meto A la monta roja Sí, sí A la monta roja A la monta roja A donde antes, ¿no? Va Espérate que... Ay Espérate que soy imbécil Y me he tirado la nieve Que tenía ganas de jugar Va, salta Ahora, salta Joder, tío Qué imbécil soy para desplegar Para despegar Pepe Es que En este juego Para algunas cosas Somos los mejores Pero para otras cosas Somos completamente inútiles ¿Sí? Sí En la cima Pues venga, yo veo que Mejor que tú ¿Por qué? Porque me has picado A la mierda Tú, caigo de culo Sí, sí La verdad que sí Me he ido bastante Pero bueno He aterrizado Vente Vente Adiós Ay, que se me ha muerto Un niño Adiós Me acabo de cargar Acabo de cargarme Un tío Acabo de cargarme Vamos al río, Jorge Sí, pero me acabo de cargar Un tío Hostia, terrible Me he metido una hostia terrible Yo me he metido Una en la piedra Venga, voy para allá Bueno, espérate Vamos al río Porque quería hablar En este vídeo Una cosa Aparte del piñazo Que me voy a meter La he escuchado La he escuchado Sí Ha escuchado Pues eso era mi Eso era mi tibia Cruciendo Vamos a bajar Las esqueletas De este sitio Tan peligroso ¿Cómo vas? ¿Así? Y yo, tú es printa A ver Y yo tengo miedo ¿De qué? Tengo miedo de saltar Aunque sea solo un juego Claro, es por aquí Vente ¿Por ahí vas a saltar? No puedes No me dejas Por ahí no puedes pasar Y yo, saltamos desde aquí Saltamos desde aquí No, no Yo voy a saltar desde arriba Y yo, que somos Leones o huevones Creo que desde aquí Pula mal Pues venga A ver, ¿por qué subes así? Son unas escaleras Para subirlas Como una persona normal Desde aquí ¿Vas a saltar? Sí Pues venga Vamos a ello Va, cuando quieras, ¿eh? Música de pix Gracias Ah, Mike Que se nos ha matado, Petit Ya, seguimos Oye, pero ¿Qué hace mi personaje? ¡No! Me he quedado aquí Me he quedado aquí atrancado Dios, qué ruado Va, pues No lo estás disfrutando conmigo Porque me he quedado aquí atrancado Mi personaje un poco imbécil Las piedras Ahora mismo Estoy cayendo Desde Espérate Yo voy a saltar desde abajo De las escaleras Porque Eso de vivió, joder De una caída Ah, eso de vivió Pues venga Yo voy para allá Para abajo Adiós Vale, vale, vale Son caídas muy altas Tenga miedo, Pepe Adiós Voy a quedar cao Voy a quedar cao Hasta luego, Mari Carmen Eh, estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo, Pepe Estoy vivo Estoy vivo Me has visto caer Me has visto caer La caída mola un día Estoy vivo, Pepe Todavía Somos pros del snowboard Así que Ya no hay Ya no sé Estoy bajando Estoy bajando Y yo somos pros del snowboard Así que ya no se permiten más fallos ¿A qué no? Cuidado con el cartel Ya, ya El cartel ese Que es más resistente Que yo que sé Adiós ¡Ah! ¡Estoy muertísimo! ¡Ojo! Ojo tú Y el salto Que he pegado Cuando lo veas en YouTube ¡Ah, Dios! Ya me he muerto No sé, oído No sé, me bromo No, yo es que me he caído Tío, cuando lo veas en YouTube Vas a flipar Con el salto Que he pegado ¿Cómo estoy sobreviviendo? No lo sé ni yo Y es que Y lleno rotando Una hora Te viene muerto Y chido en blanco Y negro ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! ¡Las piedras! ¡Adiós! ¡Las piedras! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pico! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! Pepe, Pepe Pepe la que nos viene Pepe la que nos viene Pero es que creo que no son piedras Son hielo Es hielo, tío Espérate Va, estoy intentando Acabar vivo Ahí está Pepe, sigo vivo No sé cómo No sé cómo Que es meu ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.